a todos. Mi nombre es Ernesto Martínez Buitlado, yo soy médico internista infectólogo, presidente de REIVA y les estoy dando en esta ocasión la muy grata bienvenida a un nuevo curso anual de la Fundación REIVA de Educación Médica Continuada, el curso anual de actualización en VIH-SIDA que ya llevamos más de 10 años adelantándolo sin falta gracias a la aceptación y el rendimiento que ustedes le han dado a este curso. Este año estaremos también muy fieles con ustedes todos los meses haciendo un módulo con un experto en el tema que sea del momento. En esta noche pues vamos a comenzar de una vez en cuestiones realmente relevantes y preocupantes como ustedes seguramente lo ven en sus clínicas, en sus sitios de atención, en sus IPS, como es la confección del virus de hepatitis C y VIH, un problema creciente en Colombia para lo cual probablemente todavía no estemos preparados para enfrentarlo en la magnitud que se debe. Y precisamente para tratar sobre este tema, hemos invitado de manera muy especial a uno de los miembros de larga data de la Fundación REIVA, que es el doctor José Millán Oñate, pues ampliamente conocido por todos ustedes. Su rol en la pandemia fue ejemplar como presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Él es médico internista de la Universidad del Valle, donde tuve la oportunidad de tenerlo como uno de mis alumnos más destacados y egresado como infectólogo de la Universidad Nacional de México. Y actualmente es el presidente del capítulo suroccidente de la Asociación Colombiana de Infectología y trabaja como infectólogo en diferentes instituciones de la ciudad de manera ya prolongada. Pues este perfil que tenemos de José va a ser muy importante para que podamos ver esta actualización de un tema que esperamos poder tener herramientas apropiadas, no solamente para su diagnóstico, sino también para su tratamiento, su seguimiento y control de un problema que se está tornando cada vez más epidémico en esta población específicamente de infectados con VIH. Pues José, agradeciéndote el que estés aquí aquí con nosotros y comenzando con este tema tan excelso que se requiere un nivel de experticia muy importante. Así que te dejo la palabra para que nos cuentes cómo estamos en cuanto a con infección de hepatitis C y VIH en Colombia, qué herramientas diagnósticas tenemos, qué herramientas terapéuticas, cómo nos está yendo y hacia dónde va esta co-infección en los próximos años en nuestro país. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, doctor Martínez, por la invitación, por la presentación, por la generosidad de sus palabras, por el liderazgo y bueno, y por el cariño y la amistad de tantos años. A nuestros ciento cincuenta y nueve participantes les doy un saludo de bienvenida a nuestros patrocinadores GCK, BIF, Gilead, Laboratorio Richmond y por supuesto a todas las personas que desde hace muchos años nos acompañan en estas locas ideas, pero que en realidad tienen un gran eco en muchos de poder compartir datos, experiencias y por supuesto algunos conceptos innovadores en la temática de las personas viviendo con VIH. Vamos a hablar de la actualizaciones en el diagnóstico y el manejo de la co-infección por hepatitis C en las personas viviendo con VIH. Y ahora sí, en la agenda, en el día de hoy, nuestra propuesta es hablar de la epidemiología global de la hepatitis C de datos de Colombia. No vamos a detener en el punto de la co-infección de hepatitis C, VIH, algunos aspectos claves de las guías recientes con respecto al diagnóstico, al tramizaje y por supuesto al tratamiento. Vamos a ver cómo ustedes también sienten si se puede eliminar la hepatitis C en Colombia en el año 2030, si la podemos eliminar. El 2030 va a ser un año muy interesante. Le pedimos a Dios que nos tenga con vida para esos años porque en el 2030 eliminación del VIH, la hepatitis C, la tuberculosis, la resistencia bacteriana. Así que bueno, esperamos, ¿verdad?, que en estos seis años podamos lograr tantas metas que la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos e iniciativas mundiales se han propuesto. Vamos a hablar de tratamiento, de si el tratamiento y la adherencia al tratamiento de la hepatitis C, algunos tips y algunos datos que vamos a compartir. Por supuesto, tocaremos el tema de co-infección de hepatitis B y hablaremos de recurrencia. Epidemiología global de la hepatitis C. Fíjense ustedes que esta es una gran problemática. Se estima que aproximadamente 58 millones de personas viven con hepatitis C y el dato clave es que muy posiblemente sean más las personas que tengan hepatitis C. Se producen en lo que se diagnostican 1.5 millones de nuevas infecciones por año. Hay una gran cantidad de adolescentes y niños con infección crónica por hepatitis C. Y miren el dato, 2019, 290 mil personas según la OMS murieron de hepatitis C por cirrosis y carcinoma. Aquí están nuestras regiones de las Américas. Tenemos entre 4 y 5 millones de personas con hepatitis C. Y este observatorio de Polaris que mencionan mucho de cómo es el comportamiento de la hepatitis C. Este es un modelo matemático. Estimó una prevalencia para el año 2020 de 0.7 por ciento, lo cual son 56 millones de personas. Y en este modelo matemático, ustedes pueden apreciar que si se comenzaron para el año 2015 hacia el año 2020, es cierto que la prevalencia disminuyó en algo del 0.9 al 0.7 por ciento. Pero miren ustedes el dato clave y es que en este lapso de tiempo, en cinco años, aproximadamente 5 millones de personas fallecen por hepatitis C. Y aquí pues están los resultados de nuevas infecciones crónicas por año, 7.5, 9 millones de personas se curan de hepatitis C. Así que cuando vemos esta problemática y esta perspectiva y si se siguen comportando de esta forma, posiblemente la hepatitis C por estas grandes complicaciones que genera de cirrosis hepática, de necesidad de trasplante hepático, que no solamente dan un gran impacto en la salud individual, sino en el costo de atención en salud. Y noten ustedes cómo, si se, en una perspectiva y digámoslo así, si tenemos diagnóstico precoz de la malaria a través de la utilización de las pruebas rápidas en los lugares donde hay endemicidad de malaria, si tenemos tratamiento disponible para la malaria y ahora vacuna para la malaria. Si nosotros hacemos diagnósticos tempranos de la infección por VIH y tratamiento de la infección por VIH y hacemos lo que está en la guía colombiana, en la terapia PrEP, si damos bien e implementamos la tuberculosis, probablemente si todo esto resulta cierto, podemos disminuir la mortalidad en estas infecciones, pero va a tener una prevalencia alta de muerte y se dispara por hepatitis B y hepatitis C, lo cual significa que estas infecciones o estas enfermedades crónicas que pueden dar estos virus merecen toda la atención, así como el VIH, la malaria y la tuberculosis. Aquí no podemos olvidar que la hepatitis B es una infección inmunoprevenible y es cierto que en nuestro país el programa amplio de inmunización en la infancia ya tiene la disponibilidad contra la hepatitis B y en hepatitis C vamos a establecer cuáles son esas herramientas que hoy en día la ciencia está aportando para poder disminuir el número de las infecciones, diagnosticarlos tempranamente y tratar a las personas. Y noten ustedes acá que el cambio global en la prevalencia de infecciones, en estas observaciones, y noten ustedes que esta gráfica me gustó mucho porque vamos a solamente a tocar el aspecto de la población en nuestros países latinoamericanos. Aquí está Perú, Colombia, México, Chile, y centrémonos en Colombia y cuando miremos, aunque las comparaciones son odiosas, miren que la prevalencia nuestra es una de las más altas de las regiones en 0.7, con una población virémica para el año 2015 de 335 por cada mil, con una prevalencia en año 2020 de 0.6, y esto es si hacemos lo que el observatorio y el modelo matemático lo implican, y una población virémica de aproximadamente 320 por mil para el año 2020. Y si bien es cierto existe un incremento en los datos, en la prevalencia de hepatitis C en el mundo, miren el último dato en los Estados Unidos de hepatitis C, tanto en su fase crónica como en su forma aguda. Y miren que a pesar de que es el mismo virus, hay algunos comportamientos que nos llaman mucho la atención y que pueden diferenciar estos dos espectros que da la infección. En hepatitis C crónica importante, y estos son los datos de Estados Unidos para el año 2022, la mortalidad fue de 2.89 por cada 100 mil personas, y esto disminuyó en un 9% comparado con el año 2021, y de un 22% comparado con el año 2018. Y las muertes fueron mayores en el grupo de personas afroamericanas, no hispánica, fueron mayores el número de fuentes comparado con la población de americanos nativos no hispánicos. Así que miren ustedes que en hepatitis C, la tendencia, en hepatitis C en su parte crónica en Estados Unidos, es a disminuir la mortalidad de las complicaciones por lo mismo. Sin embargo, los mismos datos de hepatitis C crónica en los Estados Unidos muestran que primero hay una distribución bimodal en cuanto al grupo etario, hay una prevalencia alta en los grupos entre 25 a 45 años y luego entre los grupos de 55 a 70 años. Por otra parte, el 65% de las infecciones diagnosticadas de hepatitis C crónica de primera vez ocurren en las personas de género masculino, y por otra parte existe un mayor número de infecciones crónicas por hepatitis C en las personas que no son hispánicas. Eso es con respecto a la parte crónica de la hepatitis C en los Estados Unidos. Y en hepatitis aguda, noten ustedes, yo les había dicho que aquí hay una distribución bimodal etaria, 25, 45 años y luego 50, 70 años. Aquí por el contrario son de 30 a 39 años, el mayor número de infecciones por hepatitis C. Y hay una disminución también en el nuevo diagnóstico de hepatitis C aguda, aunque evidentemente el número es dos veces más alto que en el año 2015, por ejemplo. Y esto está como la información de una manera ya consolidada de los nuevos casos de hepatitis en los Estados Unidos fueron 5.000 en la parte aguda, 93.000 crónicos en el año 2022. Y aquí pueden apreciar, tanto en hombres como en mujeres, noten ustedes la distribución bimodal de la hepatitis C crónica y cómo que este fue un dato nuevo de hepatitis C aguda en los Estados Unidos. Ellos observan que hay una tendencia a estabilizar el número de nuevas infecciones y a disminuir el número de personas, por lo menos en el año 2022, con nuevo diagnóstico de hepatitis C aguda. Lo cual son buenas noticias siempre y cuando esto esté asociado a programas en donde se fortalezca la cadena de atención para hepatitis C. Así que vamos a revisar un poco en el transcurso de esta charla por qué de pronto en algunos países se han logrado avances. Por el momento contarles que la carga viral del virus de hepatitis C es alta en las personas que son usuarios de drogas intravenosas, en las personas privadas de la libertad y en personas que tienen hombres que tienen sexo con hombres y que viven especialmente con el virus, el VIH, tienen una mayor carga viral. ¿Y qué tenemos de datos ya en Colombia? Esto que les mostré fue Estados Unidos y vamos a comparar un poquito con la realidad colombiana. En el año 2021 tuvimos 846 casos de hepatitis C crónica. La prevalencia fue de 0.66 con una gran proporción de los casos en personas con infección por el VIH, 60%. Y miren el dato, el 16% ya tenían al momento el diagnóstico de la hepatitis C, un dato de fibrosis. Comparativamente en los años, hemos visto que el número, esto es 2020 en el color más oscuro azul, 2021 en el color azul más claro. Y noten ustedes que por semanas epidemiológicas, la comparación entre el año 2020 a 2021, tuvimos un mayor número de personas a las cuales le diagnosticamos la hepatitis C. Así que hoy por hoy, a nivel mundial, si bien es cierto, hay un gran número de personas que tienen el virus hepatitis C, es indudable que hay una gran conexión y hay una mayor prevalencia de esta infección en el grupo particular de personas que tienen infección por el virus del VIH. Y siguiendo los datos de Colombia que estudiaron, evaluaron la prevalencia de infección por la hepatitis C en personas viviendo con VIH. Esto se lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas. A nivel mundial se estima un 6.3%. En Colombia pueden apreciar del año 2002 al 2004 el 0.8. Esto es solamente presencia de anticuerpos contra el virus hepatitis C. No se hizo detección de carga viral de hepatitis C y esto fue población viviendo con VIH en los diferentes estudios. Noten ustedes cómo existe una tendencia creciente al incremento en el número de diagnósticos de personas co-infectadas VIH, hepatitis C en Colombia desde el año 2017 hasta el año 2020. Y hay varios trabajos en donde estudiaron la prevalencia en personas también que eran usuarios de drogas intravenosas en varias ciudades del país y que buscaron infecciones por hepatitis C. Y esto fue solamente la detección de anticuerpos. Y aquí están en color azul 2014, en color rojo el año 2021. Y noten ustedes cómo en ciudades como Pereira y Cali la prevalencia en la población usada de droga intravenosa de hepatitis C es creciente en estas ciudades. Y ya cuando hablamos de prevalencia de hepatitis, VIH, sífilis, en personas que usan estas drogas intravenosas, tenemos un ponderado a nivel colombiano en Cali, Medellín y Bogotá de un 12%. Y miren ustedes qué población joven, menos de 25 años, hay casi un 10% de prevalencia. Y también se han hecho otros trabajos en Cúcuta, en Armenia. Y con esto contarles que donde hagamos los estudios en Colombia vemos que existe esta problemática de la coinfección de hepatitis C y VIH en el país. ¿Qué sabemos en Colombia publicado de la transmisión de hepatitis C? Para el año 2017-2018, la forma de transmisión desconocida en la mitad, transfusión sanguínea en el 33%, no olvidemos que este virus es relativamente nuevo y que antes en los bancos de sangre no se hacía la tamización de hepatitis C, transmisión sexual un 10%. Esto fue el año 2017-2018. Y ahora comparemos de 2019-2022, por ejemplo, transmisión sexual un 60% en los hombres. Y noten ustedes que el equipo o la utilización de drogas intravenosas como fuente de hepatitis C es baja. Sin embargo, las personas que realizan estos estudios también mencionan que posiblemente este grupo sea mayor y esto tiene que ver más con la confidencialidad y con que, bueno, el grupo social donde antes, o un grupo económico donde antes se podía adquirir estas drogas intravenosas que sabemos que antes eran bastante costosas. Por otra parte, las características clínicas de las personas que tenían hepatitis C en Colombia, noten ustedes que un 2% tienen coinfección con hepatitis C, también un 2% tienen una falla renal crónica y esto no ha cambiado en el transcurso de los años. Hay un 2% que van para un trasplante hepático, pero miren ustedes cómo del año 2019 al año 2022 la población de personas viviendo con VIH es creciente en la prevalencia y el número de pacientes con hepatitis C que tienen infección por VIH. Y lo más triste es que cuando ya tienen el diagnóstico de hepatitis C hay un 23% que actualmente se presentan con cirrosis hepática. En la cuenta alto costo también hay datos de la coinfección VIH-hepatitis C a su izquierda el año 2021, en su derecha el año 2022, y pueden apreciar cómo en realidad aquí están por regímenes de salud, contributivo, subsidiado, etcétera. Vamos a referir al total con una prevalencia de 0.83 en el 2021, 1.15 en el año 2022, y también el grado de cirrosis hepática para el año 2021 0.06, y en el año 2022, 0.09. Es decir, aumentando el número de infecciones y el número de personas que ya tienen un compromiso hepático por la hepatitis C. Por otra parte, la cuenta alto costo también mide la tamización de personas con VIH y hepatitis C. Y de esta información solamente me voy a referir que en 26.000 pacientes en el año 2021 con VIH no se realizó la tamización de hepatitis C. Y en un 370 no se realizó porque ya tenía un diagnóstico confirmado de hepatitis C. Yo siento que estos son aspectos claves y es uno de mis objetivos en esta charla, que ojalá pudiéramos mejorar estas cifras porque esto significaría y se traduciría en un beneficio potencial para los pacientes. Es decir, si hacemos las pruebas, posiblemente sepamos de estas 26.000 personas en el año 2021 cuánto en realidad tenían hepatitis C y también conocer con estos 370 personas a quienes no se les hizo prueba porque ya tienen hepatitis C, que la transmisión sexual es el principal mecanismo a través del cual existe la ruta de contagio en nuestro país y que las personas que son sexualmente activas deberíamos tener otro método de seguimiento de la hepatitis C y no confiarnos en estos anticuerpos. Y en el año 2022 también en hepatitis C no se realizó la tamización en 20.000 personas. Recuerden que estos son datos de la cuenta de alto costo y aquí no hay información de cuánto fueron confirmados con PCR y carga viral. Así que ya sabemos que la hepatitis C se asocia a, y si no hay tratamiento en algunas personas, a un grado de hepatitis crónica, cirrosis y cáncer hepatocelular, pero en términos de confección de VIH y de hepatitis C, esta tasa de fibrosis, de la velocidad de progresión del daño hepático es mayor y esto puede asociarse posteriormente a discapacidad, a complicaciones, a mortalidad y a necesidad de trasplante hepático. En los metanálisis que se han realizado de la confección VIH y hepatitis C, mencionan que cuando se compara con poblaciones general o no VIH, la tasa de infecciones es seis veces más alta en las personas que viven con VIH que en la población general. Otros metanálisis que involucran incidencia hepatitis C en la infección de este virus en la población de hombres que tienen sexo con hombres, muestran que los que son, o tienen infección por el VIH, tienen una mayor prevalencia de infección por hepatitis C. E inclusive, un dato importante que me llama mucho la atención, es que esta incidencia también de hepatitis C es mayor en las personas que están tomando la profilaxis preexposición, porque pues aquí otorgamos herramientas para la prevención de la infección por VIH, pero existe la posibilidad de otras enfermedades de transmisión sexual. Ya sabemos el papel, las ventajas y desventajas que tiene la profilaxis con la doxiciclina, que te cubre algunas infecciones de transmisión sexual de tipo bacteriano, otras son prevenibles con vacunas como la hepatitis B, el BPH, entre otros, pero noten ustedes que en hepatitis C no hay vacunas y tampoco hay medicamentos profilácticos. Y en este grupo de personas que tienen esa confianza en el PrEP y en los grandes beneficios que da, ustedes pueden apreciar cómo hay una gran proporción de prevalencia de hepatitis C en este grupo poblacional que está tomando el PrEP. Entonces vimos la prevalencia a nivel mundial, vimos los datos colombianos y cómo la población de personas viviendo con VIH se convierte hoy en día en nuestro país en la mayor cantidad o mayor grupo de personas que aportan estos casos de infección con hepatitis C. Y recuerden que esta sinapsis viral de hepatitis C y VIH genera una mayor velocidad en la cual progresa el daño hepático y que tenemos aproximadamente entre un 12% y un 20% de personas que ya ingresan a los servicios con un grado de fibrosis hepática. En diagnóstico y tal. Una pausa contigo, José, porque esto que nos estás presentando es de altísima importancia, es de altísima relevancia. Como lo resumes, es una problemática en crecimiento. Las tasas de co-infección no han aumentado, no han disminuido, sino que han aumentado al igual que el número absoluto de casos con co-infección de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Y tú mencionaste algo que tiene mucha importancia, el hecho de que a pesar de que hay un grupo de personas que viven con VIH que igualmente son usuarios de drogas endovenosas, el factor de riesgo principal en esta co-infección, por lo cual tienen VIH y tienen hepatitis C, es la vía sexual. Y esto se ha ido incrementando sobre el tiempo. Es también más importante en la población de hombres que tienen sexo con hombres. ¿Puedo profundizar un poco más las razones por las cuales este concepto de transmisión sexual de la hepatitis C no solamente dejó de ser novedosa, sino que pasó a ser dominante en las poblaciones de riesgo? Sí, la principal forma de transmisión de la hepatitis C, por lo menos en Colombia, es la vía sexual. Y dejó de ser los usuarios de drogas intravenosas, donde antes estábamos como muy enfocados y también el otro grupo que prácticamente desapareció son las vías por transfusiones. Y esto se debe, por una parte, el grupo de transfusiones por todo lo que hacen los laboratorios, se hace en PCR, etcétera, en la sangre que se va a donar. En el grupo de usuarios de drogas intravenosas hay algunas poblaciones, en el lugar del país donde se trabaja, con el uso de jeringas y también con el uso de pedagogía para la población, usuarios de drogas intravenosas para que no compartan estas jeringas. Pero este tema de transmisión sexual de la hepatitis C, primero, ha sido desatendido. Segundo, desde el punto de vista biológico, sabemos que el aumento en el número de parejas sexuales tiene un gran factor de riesgo y algo que me llama mucho la atención en la hepatitis C es que son lo que llaman epidemiológicamente conglomerados que forman la hepatitis C. determinados focos de la población que tiene en el virus no se atiende, no se hacen los diagnósticos de manera temprana. Yo hablar un poquito más adelante de algo que pasa en Colombia que es muy particular y que podría incidir en esto de la hepatitis C aguda. Y esto favorece el número de parejas sexuales, el que no tenemos una terapia preventiva, el usar PrEP, el usar terapia antirretroviral, que se pueda a su vez de una manera más fácil transmitir la hepatitis C. Se involucra, inclusive antes se decía que se tendría que tener un daño de la mucosa cuando se tiene el sexo para generar un mayor riesgo de transmisión de la hepatitis C. Y eso sí que es cierto acompañado de un incremento en el número de parejas sexuales que también se asocian a la transmisión por hepatitis C. Otros factores que se han mencionado en la con qué velocidad se transmite la hepatitis C es también usar anfetamina, metanfetamina y bueno, y estas otras sustancias psicoactivas, no precisamente drogas intravenosas que pueden facilitar la transmisión de la hepatitis C porque incrementan estos comportamientos sexuales de riesgo. Correcto. Ok, entonces yo les mostré la situación de los Estados Unidos, ¿verdad? Alguien dirá por allí, levantará la mano y dirá, bueno, pero 6% no es nada, de disminución en el número de personas con hepatitis C. Pero quiero contarles algo interesante y es que en el año 98, y esto lo hablábamos ahorita, no se identificaban los factores de riesgo para hepatitis C. En el año 2012, los que estaban entre, habían nacido de 1945 al 65 y eran la mayoría de los infectados. Y en el año 2019, los americanos cambiaron todo esto y ellos propusieron realizar una tamización universal a mayores de 18 años y a las mujeres embarazadas. Noten ustedes que esto sucedió en los Estados Unidos, la evolución de la tamización. En el 98 no había factores riesgos claros, en el año 2012, solamente los nacidos en ese tiempo. Y en el año 2019, la tamización universal. Nosotros, perdón, que todo se trajo acá. Ay, sí. Entonces, ¿qué pasa con respecto al diagnóstico y qué es lo que recomienda el CDC y las guías americanas el año pasado? Realizar los anticuerpos, si son negativos, pues consideran negativo o no reactivo. Y si no se detectan anticuerpos contra la hepatitis C, básicamente hay para como el árbol de diagnóstico. Si el anticuerpo es positivo, o sea reactivo, hay que hacer una carga viral. Si es negativa, no hay una infección por hepatitis C. Y si la carga viral es positiva, evidentemente hay que remitir al paciente, perdón, a los centros de atención. Y aquí está la interpretación de los resultados. Aquí recordemos que la hepatitis C tiene dos caminos. Puede ser una hepatitis C aguda o una hepatitis C crónica. Todavía como que no se ha definido cuál es el límite entre una y otra. Mencionan que cuando después de cuatro semanas bajen logaritmos, se considera como una hepatitis C aguda, de lo contrario, una hepatitis C crónica. Sin embargo, aunque esta es una definición clínica muy importante desde el punto de vista de las implicaciones epidemiológicas y de las implicaciones terapéuticas, cada vez hay menos brecha entre la hepatitis C aguda y la hepatitis C crónica según la Organización Mundial de la Salud y según las diferentes guías mundiales. Entonces, en Estados Unidos, tamización universal, mayor de 18 años, incluyendo mujeres embarazadas. En Colombia, pues hay un santanderismo y hay una serie de de cosas que aprenderse, que si recibió intervenciones médicas, que si se inyecta droga, que si tiene VIH, que si tiene hepatitis B, que si está en prisión, que si nació entre 45 y 65, que si está en diálisis. En fin, miren ustedes que está en la guía colombiana, que es del año 2018, y hay que aprenderse todo esto, que si tiene tatuaje, en fin. Pero yo el mensaje que les quiero dejar hoy, y este es mi segunda opinión y mensaje, es que nos tenemos que olvidar de todo esto que está aquí. Es evidente que hay que actualizar la guía y que necesitamos hacer una tamización universal del VIH. Por ahí, hace un par de semanas, leí un artículo reciente de tamización universal en España, en una clínica del VIH, y cómo hacer la tamización universal a todas las personas que van a urgencias de hospitalización en ese lugar de España sin el consentimiento informado, ayuda a poder hacer diagnóstico más temprano. Bueno, hacen unos modelos y cómo esto disminuye la mortalidad y cómo puede también a futuro disminuir el número de nuevas infecciones por el VIH. La interpretación de la prueba de hepatitis C es igual a la que les mostré del CDC. Aquí, algo importante para contarles y es que en la guía colombiana dice que si no es reactiva y hay sospecha, exposición, repetir la prueba de anticuerpos en tres meses. Esto sí lo dice en la guía colombiana. En resumen, las guías, lo que te dicen es tamización universal para 18 años. Aquí están los grados de evidencia. Realizar prueba prenatal, hacer pruebas periódicas a las personas que tienen posiciones o circunstancias asociadas a un mayor riesgo de hepatitis C. Ahorita hablamos de promiscuidad sexual, número de parejas sexual, o sea, eso hay que hacerlo de una manera más frecuente. Hacer pruebas anuales a todas las personas usuarias de drogas intravenosas, a hombres que tengan sexo con hombres sin protección, como por ejemplo aquellos que tienen el PrEP. Sería bueno hacerles un seguimiento por lo menos una vez al año. Hay algo que nosotros no hacemos y hacer la prueba de anticuerpos junto con la prueba de PCR. Eso nosotros no lo hacemos en el país, pero lo recomienda la guía para poder facilitar y pescar más rápido a los pacientes. Evidentemente por los recursos que tenemos, probablemente esto sea de difícil implementación. Ante una prueba negativa de anticuerpos contra el virus de hepatitis C en personas expuestas a este virus entre los seis meses anteriores, se recomienda una prueba de carga viral o hacer pruebas de seguimiento cada seis meses después de esta exposición. E inclusive en personas inunocomprometidas también se puede considerar la carga viral. Y esto es lo que mencionaba al principio de personas que tienen hepatitis C, les dimos tratamiento, tienen infección con VIH y nos preguntamos siempre cómo hacerles el seguimiento y eso dependerá del grado de exposición y aquí de pronto está parte de la respuesta. Si el paciente sigue exposición y los anticuerpos posiblemente sean positivos durante un tiempo largo y vamos a tener que realizarle un seguimiento con carga viral a las personas. La OMS dijo que en el 2030 se tendría que acabar la hepatitis C. Solamente les voy a traer dos experiencias que nos sirvan de caldo para la discusión. En España en un estudio buscaron foco en población carcelaria los tamizaron les hicieron una encuesta les hicieron pedagogía aquellos que dan positivo carga viral les dieron tratamiento y mostraron cómo en un término de cinco años disminuyeron la prevalencia en la población carcelaria y disminuyeron la mortalidad por hepatitis C. El país que más avances tiene en eliminación de hepatitis C es Georgia y en este país ustedes pueden apreciar cuando se hizo el programa en el 2015 y esto es un dato hasta el 2018 miren ustedes que el número de personas que se tamizaron comenzó a aumentar en los años pero el número de diagnóstico por hepatitis C comienza a disminuir y básicamente es porque ellos le hacen el diagnóstico le hacen la carga viral llevan un centro de atención les dan el tratamiento gratuito le hacen seguimiento con carga viral les hacen toda la intervención conductual revisan que la carga viral es indetectable y curaron al 98% de las personas que tamizaron contra la hepatitis C y eso lleva a una disminución de la circulación del virus en ese país y posiblemente sea si se sigue con ese plan en el primer país en declararse libre pues de la hepatitis C pero nosotros en Colombia ¿cómo vamos? cosas importantes y estas son opiniones mías personales si nosotros queremos eliminar un problema o en este caso una enfermedad se requiere una voluntad política y un conjunto de acciones en salud pública con el fin de erradicarla y esa voluntad política es una decisión que debe tomar el gobierno ya están los datos de la transmisión sexual pero necesitamos hacer lo siguiente que es eliminar las barreras de atención y poder enfocarnos en que este en realidad es hoy un problema en salud pública y tiene una posiblemente para el 2030 si seguimos como estamos no es que no la vamos a eliminar sino que por el contrario va a aumentar el número de personas con hepatitis C las razones nosotros todavía no hemos incorporado el tamizaje universal miren que los programas de VIH en el año 2022 quedaron cuántas 15.000 18.000 personas que no se les hizo la prueba de hepatitis C en los programas y esto que es una población clave objetivo y no estamos hablando de la población general que consulta por descompensación de diabetes que consulta porque las van a operar etcétera no tenemos un POCT o sea pruebas para hacerla rápido de carga viral de hepatitis C y esto significa mejorar el acceso sobre todo en las zonas que están lejos de los grandes centros urbanos en donde pues existen las máquinas de PCR biología molecular y demás esto ya existe el POCT y en Australia ha dado muy buenos resultados para el tratamiento si hay una guía colombiana 2018 hay cositas de la guía que podemos discutir y actualizar en el país pero hay varias barreras que tiene esa guía el 2018 primero el tratamiento lo tiene que prescribir un especialista gastroenterólogo internista o infectólogo creo hay que hacer MIPRES y eso es algo que puede ser una barrera porque el MIPRES definitivamente lo debe hacer un especialista el medicamento lo entregan mes a mes y vamos a ver que esto es un contrasentido con la propuesta mundial actual hay que hacer seguimiento con carga viral lo dice la guía colombiana y esto también es algo que ha cambiado con la guía y esto son dificultades que pueden para que pueden entorpecer un poco la eliminación de la hepatitis C hay dificultades ahora para conseguir el tratamiento y algo que me parece importante decirlo acá es que el tratamiento en Colombia por indicación INVIMA el que está aprobado en Colombia no está indicado o no tiene esa aceptación de la INVIMA en hepatitis C aguda donde hay más carga viral donde hay mayor posibilidad de tener vida sexual y poder transmitir como dije en estos conglomerados a otras personas entonces la guía que salió el año pasado en septiembre si mal no estoy y que está publicada en el en el en clinical infection diseases en donde esta guía la hicieron quienes infectólogos gastroenterólogos hepatólogos y epidemiólogos es decir la asociación americana de gastro y de infectología más la de patología los puntos claves de esta guía fueron primero tamizaje universal para todas las personas mayores de 18 años incluyendo mujeres antes del parto algoritmo para personas que viven con el VIH interesante porque incluyeron a la población de personas viviendo con VIH dentro de la estrategia de algoritmo simplificado hicieron algo interesantísimo que es un algoritmo para aquellas personas no adherentes y van a leer algo como la tuberculosis que se cumplió 80% de la dosis que yo no sé qué que si se cumple el criterio de curación hacen recomendaciones para la población carcelaria y para las personas trasplantadas así que por por tiempo y por efecto de esta charla de objetivos solamente vamos a hablar del algoritmo para personas viviendo con VIH y algoritmo para personas no adherentes ellos mencionan un algoritmo simplificado para adultos que tienen o cirrosis compensada o no tienen cirrosis y que no han recibido tratamiento previo entonces la palabra se entiende muy bien de hecho es una traducción pero en el español se entiende perfecto es un algoritmo simplificado y ponérsela simple al paciente ponérsela simple significa darle un medicamento que sea cómodo y que lo tenemos que sea pangenotípico que no tenga eventos adversos que se le puede entregar que no nos preocupemos por los eventos adversos ni por interacciones medicamentosas y esto a la larga significa que la persona con hepatitis C no necesite estar yendo al médico a hacerse pruebas hepáticas que hacerse las transaminazas que hacerse la carga viral eso es lo que se refiere con algoritmo simplificado que tú le entregas a la persona el tratamiento y le digas de una manera muy 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 simple valgase la redundancia aprovechando este juego de palabras mira te tomas ese tratamiento y nos vemos en tres meses que tengas esa seguridad pero para hacer esto necesitamos tener unos requisitos que se deben cumplir para poder hacerlos ofrecer a las personas y ya vamos a ver cuáles son esos requisitos entonces ellos manifiestan que bueno este esquema ya le va a mostrar lo que dice la guía americana pero básicamente a todos hay que evaluarles el riesgo de cirrosis y esto lo puedes hacer con escalas tan sencillas que la puedes tener en el computador como el APRI por ejemplo hay que verificar los medicamentos y suplementos por las interacciones medicamentosas hay que saber si tiene cirrosis y si no tuvo una exposición previo o recibió tratamiento previo a la hepatitis C hay que tener de base el hemograma la función renal la hepatitis B hay que tenerla de base el VIH el perfil hepático y la carga viral de hepatitis C y saber qué medicamentos toma el paciente y hay que educarlo la estrategia simplificada recomienda el uso de un medicamento como el sofofuvir o el o el 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 lecaprevir pimbre pim vemos ya estos nombres pimestrasvir que sirve para el genotipo del 1 al 6 y la gran diferencia entre los dos es que este tratamiento que lo tenemos en Colombia es por 12 semanas mientras que el del lecaprevir es de 8 semanas y este aún el leca todavía no está en Colombia disponible y algo importante es que 12 semanas o después del haber finalizado el tratamiento contra la hepatitis C se puede realizar una carga viral pero 12 semanas después y esto lleva a mirar si hay una cura virológica y si normalizaron las amino transferazas en las personas que tienen la infección ya con VIH todos deben ser tratados contra la hepatitis C de la misma forma que se trata en aquellas personas que no tienen la infección por el VIH puntos claves no se recomienda suspender el tratamiento antirretroviral todavía tampoco un número de CD4 ¿verdad? que podamos decir que mayor menor CD4 como pensábamos antes y bueno lo clave es verificar las interacciones medicamentosas de los antivirales contra la hepatitis C de los con los medicamentos que usamos para el tratamiento de la infección con VIH en personas con VIH entonces no olvidar realizar por lo menos una prueba anual de anticuerpos o de carga viral de hepatitis C y si son positivas las pruebas anticuerpos hay que hacer la carga viral evaluar la terapia esto es genotipo y estadificación lo dije aquí a propósito se estadifica se mira si hay fibrosis o no pero el genotipo no es necesario hacerlo hay que evitar el consumo de la alcohol hay que discutir los métodos de transmisión de la hepatitis C que es la consejería detección de infección activa y previa por el virus de hepatitis B si hay infección por hepatitis B hay que tratar primero idealmente la hepatitis B y ya luego la hepatitis C la vacunación contra hepatitis B y ya si está indicado y vigilancia de hepatocarcinoma y todos los pacientes o infectados hepatitis C y VIH son candidatos para un tratamiento curativo así que hasta ahorita en la población de personas con VIH la tamización es mandatoria por lo menos una vez al año es lo que dicen las guías hay que evaluarlos sobre todo aquellos que tienen actividad sexual en hombres que tengan sexo con hombres hay que hacerla esto si es más que obligatorio y recordar este grupo como una vez al año y el seguimiento por la reinfección y las guías lo que nos dicen americanas la propuesta son estos fármacos el Glecapravir con el Pimbrastasvir 8 semanas el Sofujubir con el Belpatasvir por 12 semanas teniendo en cuenta que en cirrosis compensada con enotipo 3 hay que mirar si no hay resistencia a estos antivirales sobre todo los que son el NS5A porque si hay resistencia hay que agregar ribavirina y bueno y los otros medicamentos se siguen recomendando pero en Colombia solamente tenemos disponible por una compra centralizada del Sofujubir Belpatasvir ¿Quiénes son aquellos candidatos para tratamiento simplificado? Cualquier genotipo que no haya recibido tratamiento preopalepatitis C sin cirrosis o con cirrosis compensada y que tengan esta clasificación del Child PUC-A en esta clasificación ¿Quiénes excluimos? Aquellos que han recibido tratamientos previos aquellos que tienen un antígeno hepatitis B positivo aquellos que tengan una depuración de creatina por debajo de 30 aquellos con cirrosis compensada pero con un score del Child PUC en mayor a 7 las embarazadas los que tengan cáncer hepatocelular y los que tengan trasplante hepatitis ¿En qué consiste esta estrategia? le calculas antes de iniciar el tratamiento antiviral le calculas el score de fibrosis mira si tienes cirrosis realiza un hemograma una prueba hepática incluyendo la albúmina miras la función renal mira las interacciones medicamentosas haces una cara viral previa al tratamiento realizas la prueba del VIH realizas las pruebas para determinar hepatitis B realizas una prueba de embarazo y educas acerca de la administración de la actividad de acción directa contra la hepatitis C con respecto a adherencia prevención reinfección y evitar el uso del alcohol durante el tratamiento antiviral para la hepatitis C ¿qué vas a monitorizar? nada no se recomienda recuerden estrategia simple no se monitoriza nada solamente el que es diabético el azúcar o la glicemia y el que está anticoagulado pues los niveles de coagulación el resto no es necesario monitorizar pruebas hepáticas hemogramas carga viral como está en la guía colombiana es más algo que es interesante en esta estrategia simplificada es que ni siquiera necesitan consulta médica de seguimiento o de durante el tratamiento perdón entregan el tratamiento y 12 semanas después de haber finalizado el tratamiento se evalúa la carga viral para saber si hay cura virológica esto es lo que se refiere la estrategia simplificada del tratamiento contra la hepatitis C nosotros en Colombia hacemos algo que ustedes puedan apreciar que es diferente ¿qué hacer? y esto lo dice la guía no voy a dar toda la charla explicar toda la gráfica pero solamente para contarles que también y haciendo un paralelo con la tuberculosis si el paciente interrumpe el tratamiento con 28 días o más de 28 días hay que evaluar una serie de pasos y básicamente se hace una carga viral y si la carga viral es negativa se cumple el tiempo estipulado de 12 semanas estamos hablando de Colombia donde utilizamos el Belpastavir y el Sofogubir si por el contrario la carga viral es positiva hay que retratar al paciente según las recomendaciones que le voy a presentar más tarde igual paracirrosis compensada es el mismo algoritmo que paracirrosis paranocirrótico en donde recuerden visita telefónica teleconsulta o personal solamente si es necesaria y a demanda por el paciente así que miren lo interesante y bueno estos este algoritmo de cirrosis compensada el algoritmo de los no cirróticos es igual para las personas con o sin el virus el VIH y es exactamente igual tanto para hepatitis C aguda como hepatitis crónica en Colombia ¿qué hacemos? bueno en Colombia ya saben que la compra es centralizada y tenemos el patasvir llega el paciente con el diagnóstico el paciente hay que verificar que el medicamento esté en la farmacia de la EPS hay que ingresar hay que reportar al paciente esta notificación obligatoria hay que esperar el nuevo ingreso del medicamento del Ministerio de Salud para el paciente hay que ingresar al paciente al programa el paciente lo ve el médico general y aquí dice todos los exámenes de ingresos deben quedar escaneados y guardados en una carpeta con el nombre del paciente y una subcarpeta con paraclínico la semana 0, 4, 12, 24 semana 36 según el caso eso es lo que hacemos nosotros en Colombia y hay que hacer un seguimiento a la semana 0, 4, 12 o 24 hasta el final del tratamiento y todo esto y aquí estamos paraclínicos de seguimiento que carga a la semana 0, 4, 12, 24 o 36 hemogramas la semana 0, 4 función hepática función renal esto es lo que yo me refiero esto es lo que está en la guía colombiana esto es lo que hacemos esto es lo que la norma dice pero esto no es la vía por la cual va en este momento la evidencia científica y la guía mundial así que es necesario que esto se socialice que hagamos una nueva reunión seguramente con el grupo de gastropatología y que discutamos esto con el ministerio y que podamos ofrecer una mejor oportunidad de tratamiento y además de esto simplificar esto y seguramente ahorraremos costos también de atención con respecto a lo que mencionaba la guía de aquellas dosis que se olvidaron todo nació de este estudio que se llama el Simplify en el año 2018 esta población de personas usuarias de drogas intravenosas y ellos olvidaron dosis de los tratamientos aquí cada puntico que está son bueno cada línea es un paciente y cada puntico son las dosis que administraron y donde hay punticos son los días que olvidaron las personas y aquí pueden apreciar que las personas perdieron bueno se olvidaron de dosis entre 1 y 8 dosis aproximadamente 56 de más de 8 dosis 35 pacientes aproximadamente y hubo inclusive pacientes con más de 7 días que no tomaron medicamentos pero en este estudio de la vida real ellos encontraron que la tasa de curación fue cercana al 90% y estos eran usores de drogas intravenosas así que con esto lo que dio pie a seguir evaluando y de allí es que nacen estas recomendaciones de si el paciente olvida alguna dosis no es necesario darle a todos el tratamiento hay unas pautas que son más de 28 días menos de 28 días y qué hacer en cada caso así que los invito luego a que podamos revisar la guía y hablando de la población de usuarios de drogas intravenosas esto también se podría copiar hacer seguramente adaptación de la población con VIH para poder crear estos centros de excelencia atención de la hepatitis donde se haga tamizaje se hagan las pruebas se haga pues la orientación médica la evaluación la disminución de los factores de riesgo de la exposición se haga un seguimiento de tratamiento un seguimiento al tratamiento y al final el paciente quede libre de hepatitis C y que no avance en grado de cirrosis en pacientes hospitalizados que hacer estas pruebas estando hospitalizados dar tratamiento también disminuye el riesgo y favorece inclusive la cura con respecto a aquellas personas a quienes estando hospitalizados se remiten por consulta externa que es lo que hacemos habitualmente ustedes pueden apreciar las diferencias esto fue recientemente publicado así que sería importante también poder instaurar esto en los servicios de hospitalización bueno entonces seguimos y ya sabemos que la hepatitis C y la infección por VIH hay una gran conexión hay una gran prevalencia pero también hay una gran incidencia de reinfección y porque hay reinfección porque la principal exposición sigue siendo en la vía sexual mientras repasamos algunas de estas interacciones medicamentosas recordarles en amarillo las alertas en rojo las contraindicaciones en verde que se pueden dar aquí está el sofogurro el patavir que tenemos en Colombia y pues el mensaje siento que es que los pacientes se puede utilizar esto de ripivirina en algunos pacientes que no hay interacciones y los inhibidores de integrasa siguen siendo los medicamentos de elección desde el punto de vista de la infección con VIH los pacientes con el esquema que está en Colombia hay un 98% de curación en los diferentes estudios clínicos que se han realizado en Colombia los datos de la vida real en nuestro país es que la curación es el 90% o bueno la respuesta virológica sostenida hablando lo mejor el 98% tal cual lo reportó el estudio clínico los genotipos en Colombia que hay y que se le han dado pues el tratamiento con el del patavir sofubuvir el más común ha sido el genotipo 4 hay solamente 4 de genotipo 3 y bueno los demás se lo reparten el genotipo 1 en nuestro país y tenemos también que la mayoría de estas personas tenían respuesta que las sostenían por ejemplo en pacientes con VIH fue el 97% así que con esto recordarles que si hacemos un diagnóstico hacemos toda la cascada de atención la curación en el 98% en nuestro país porque hablamos de hepatitis B cuando hay confección B más C más VIH ocurre que si tratas el piro de hepatitis C entonces toda esa carga antigénica va a ser preponderante de hepatitis B y esto puede generar una reactivación del virus de hepatitis B porque ha quitado con el tratamiento antiviral el virus de hepatitis C y esto puede generar en una falla hepática y bueno hepatitis despertar o esta llamada de hepatitis B y por lo tanto siempre se recomienda primero establecer el grado serológico de protección contra la hepatitis B y segundo si está positiva la hepatitis B darles el tratamiento titulado con tenofovir disoproxilo o alafenamida en los pacientes está incluido en el régimen antiviral cuando hay más de dos veces entonces decía que hay riesgo de reactivación del virus de hepatitis B por lo tanto también es necesario en los pacientes con hepatitis C verificar cuál es el estado serológico de la hepatitis B la razón es que si no la carga viral eliminamos el virus de hepatitis C recuerden que la curación es del 98 al 100% entonces toda esa carga antigénica comienza a ser el protagonista y esto genera y esto genera un mayor riesgo de de daño hepático de falla hepática por el virus de hepatitis B entonces es necesario evaluar este estado serológico y lo que recomiendan es siempre iniciar primero o a garantizar un tratamiento contra la hepatitis B y luego instaurar el tratamiento contra la hepatitis C esa es como la recomendación actual hay varias definiciones por las guías no hay consenso sobre cuándo considerar un alto riesgo de reactivación de la hepatitis B de acuerdo a los marcadores serológicos pero las guías mencionan definiciones que van desde las pacientes que tienen una carga viral detectable de hepatitis B o que tengan más de dos veces el aumento del logaritmo de la carga viral de hepatitis B entre otros en recurrencia es cuando el paciente tuvo la hepatitis C se curó hay una respuesta viral sostenida y se reinfecta después de 12 a 24 semanas de alcanzar esta respuesta biológica sostenida y la población de alto riesgo son la vida sexual es decir hombres tienen sexo con hombres y los usuarios de drogas intravenosas la guía menciona que el retratamiento dependerá de que fue lo primero que inició por ejemplo nosotros en Colombia si tuvimos un esquema de sofocuvir que es el que tenemos disponible y hay una nueva bueno hay una reinfección perdón ellos recomiendan utilizar el sofus con el belpatazvir pero de una vez combinado con el voxilaprevir versus utilizar el gleca con el pibretazvir esa es la otra opción alternativa que dan y allí de acuerdo a cada tratamiento que hayan utilizado de base recomiendan utilizar un medicamento diferente y esto para nosotros es problemático porque nosotros solamente tenemos el sofocuvir y noten ustedes que si hay que hacerle un retratamiento a las personas no hay otro esquema que podamos utilizar y la única alternativa sería reiniciar o reutilizar el sofocuvir haciendo un seguimiento de carga viral y ya para terminar conclusiones y pasamos a las preguntas el tamizaje universal debe implementarse mensaje de que sirven las guías si no son obligatorias verdad y en temas de salud pública pasa con dengue pasa con tuberculosis pasa con la guía el VIH si hay que hacer consensos hay que evaluar la epidemiología local pero hay que cumplir las guías y hay que hacerlas pensando en que podemos también erradicar la hepatitis C por lo menos tener una mayor dimensión del problema y poder de alguna manera intervenir a este grupo de riesgo eliminar la hepatitis C e inclusive eliminar el VIH debe ser una prioridad para los gobiernos para los proveedores de servicios de salud para las aseguradoras pagadores y por supuesto los pacientes y la población general todas las personas con infección activa por hepatitis C y VIH deben estar pues con un proveedor con un centro de excelencia y que esté preparado para este manejo integral hay que vigilar interacciones medicamentosas la tasa eficaz y eventos adversos entre las personas con coinfección son similar a lo observado en aquellos monos infectados y bueno y debido a los modos compartidos de transmisión de hepatitis B hepatitis C y VIH siempre hay que hacer una analización de estos tres infecciones para poder dar una estrategia integral de tratamiento que no afecte al paciente y que no se haga un despertar de la hepatitis B que puede generar una falla hepática así que ya para terminar recordarles que en los Estados Unidos a pesar de los avances ellos calculan que la mitad de las personas diagnosticadas tienen un número diagnóstico de hepatitis C pero probablemente la mitad no sepa que ellos están a riesgo de reinfectarse hay más o menos dos millones y medio de americanos con la hepatitis C hay que hacerle las pruebas a todas las personas a todas las mujeres en embarazo y aquellos que tengan factor de riesgo de una manera muy regular y esta experiencia americana nos debe servir también a nosotros teniendo nuestros datos teniendo nuestra población teniendo el acceso a la información que ya se ha publicado y que es conocida que es identificación obligatoria también de alguna manera tengamos estos espacios de discusión y con el sector gobierno para generar cambios en la política de salud pública de hepatitis C y como dije al principio y me da pena repetirlo pero estas guías deberían ser de cumplimiento obligatorio y bueno doctor eso era lo que les tenía la noche agradezco a los 232 personas que están conectadas y bueno pasemos a lo a lo más interesante que son la interacción con ustedes y por supuesto las preguntas y compartir las experiencias de todos muchas gracias José verdaderamente grata completa integral y con mensajes muy claves de cómo debemos afrontar esta situación a nivel de nuestra población que es particularmente de alto riesgo me ha llamado mucho la atención que hemos vivido con una infección que hasta ahora no tiene cura como es el VIH manejándola con nuestros pacientes y hemos ido creciendo en lo que es el modelo de atención y yo creo que todos estamos de acuerdo que tenemos un modelo de atención y unas guías que atiendan la mayoría de las necesidades de las personas que ven con VIH de manera adecuada y sin embargo todavía tenemos retos pero se ha avanzado grandemente estamos hablando de que los diagnosticados pasan del 70% en la primera columna de los objetivos en 95-95-95 pero es un tratamiento de por vida son inculables y en contraste tenemos una infección que es curable e inclusive podría ser en 8 semanas bien sea por un esquema más agresivo como los que mencionaste o bien sea porque es una hepatitis A es una hepatitis C aguda que puede tratarse también por 8 semanas en algunos casos se puede curar y sin embargo nos estamos quedando cortos en atajar esta epidemia que está creciendo y que ya no la podemos vincular exclusivamente a una población de riesgo como aparece en esta foto que sean los usuarios de drogas endovenosas sino que por el contrario a raíz de todos los comportamientos que los ponen en situaciones de riesgo en posiciones de riesgo de contagio aún teniendo VIH negativo para hepatitis C al igual que otras infecciones de transmisión sexual no hemos podido lograr entregar ese mensaje ni a los pacientes en términos de prevención de conductas de menor riesgo más aún cuando cada vez están más embebidos en estas sustancias recreativas que mencionaban y que lo hacen perder total noción del tiempo control de sus comportamientos y noción del riesgo pero también entre las autoridades de salud pública del país y también nosotros tú mostraste como en algunos en algunas regiones del país pues hay una falta de tamizaje para hepatitis C significativa de acuerdo a las cuentas de alto costo o sea no hemos podido llegar a un mensaje que es contundente que es claro lo has dicho muy bien y que tiene como promesa un tratamiento que cura y que para nuestra población infectada con VIH es prioritario así que yo creo que comenzar el curso de Reviva con este tema nos permite prender las alarmas para muchas otras cosas pero surgen dudas que quedan en el auditorio y que comienzan a rondar más aún en un país donde tenemos total dependencia de un solo esquema terapéutico y es que pasa con estas recaídas que pasan con recaídas que realmente no son recaídas sino reinfecciones ¿cuál es esta tasa de reinfección que se ha visto realmente en la población que vive con VIH las personas que viven con VIH y qué hacemos con ellos no estamos haciendo genotipos el gobierno la guía colombiana no lo recomienda las guías internacionales tampoco le dan mucha atención y sin embargo tenemos pacientes que por sus comportamientos de riesgo pueden estar muy pobre adherentes y pueden tener realmente falla virológica esto se ha descrito en la literatura en este grupo de pacientes así que no sabemos si van a emerger con sustituciones asociadas a resistencia o no y en un momento dado uno quisiera tener un genotipo para poder diferenciar si esto es una nueva infección que es lo más probable o es una un relapse una recaída por un control virológico insatisfactorio ¿tú cómo enfocarías este manejo en un país donde la persona que va a tener este nuevo episodio de hepatitis viral con viremia con cargas virales altas se te presenta 8 o 12 semanas después de haber terminado el tratamiento 16 o 20 semanas y ya se ha mantenido sus prácticas de riesgo ¿cómo lo afrontarías en términos de el riesgo de que sea una reinfección o el riesgo de que sea una falla virológica o que eventualmente tengamos opciones adecuadas de tratamiento? Sí, gracias doctor por la pregunta los pacientes como dice la guía americana ya recibieron tratamiento ya no son elegibles para esta estrategia simplificada eso sería lo primerito para mencionar lo segundo ellos recomiendan los retratamientos hacerlos con un medicamento diferente al que recibió y me llamó la atención porque el pan desverdo no está como muy de que se va a hacer genotipificación y esto me pareció algo perdón de resistencia y esto me pareció algo bien interesante porque como infector o como virólogos y acostumbrados también con el manejo de las personas y del virus del VIH siempre me gusta tener las pruebas de resistencia en los tipos vigales del VIH para poder elegir el tratamiento pero acá no acá yo recomiendo retratar a los pacientes pero con un medicamento diferente al que recibió y eso es bien interesante del punto de vista epidemiológico si sería muy bueno poder tener un genotipo del VIH de hepatitis C porque sabemos que hay algunos genotipos como el genotipo 3 que genera algún grado mayor de dificultad en el tratamiento y que recomiendan extender la terapia así que esto es lo que es la guía y lo que tendríamos que hacer sin embargo nosotros en Colombia volviendo al día a día nosotros no tenemos ni pruebas de resistencia y tampoco tenemos medicamentos diferentes al que está estipulado y esto nos lleva a que tenemos que tomar una decisión con el paciente ¿qué hago? ¿es posible que se haya reinfectado ¿verdad? es posible que como usted bien mencioné en el ejemplo con estas prácticas sexuales la persona haya adquirido otro virus no sé si es un genotipo o otro genotipo pero tenemos que hacer algo en las personas yo creo pues y la respuesta puede ser también muy simple como les digo simplifar y es tenemos que hacer lo mismo evaluar hacer un seguimiento más cercano en la carga viral y mi punto de vista es que si la carga viral no mejora en estos pacientes tendríamos que contactarnos con otras personas en otros países y poder tener un acceso de pronto expandido o compasivo para estos nuevos medicamentos antivirales que no están disponibles en Colombia con respecto a la herencia que da un mensaje y es que se están haciendo estudios de intero en medicina de dar dos semanas en el caso de estos medicamentos que están en Colombia sino dar un tiempo más corto de tratamiento y eso todavía no está aprobado pero sé que están corriendo algunos estudios con respecto a la edad de 12 a 8 semanas con el esquema natural en Colombia y otro aspecto que parece importante es que a pesar que el medicamento se le entregaba a las personas usuarias de drogas intravenosa y que la herencia no era el 100% la respuesta sí fue muy buena en los pacientes a pesar que no tenían 100% adherencia así que es probable que por la forma que tiene el medicamento y por su actividad no se requieran estas tomas digamos así regulares o diarias en los pacientes y aunque lo pasé muy rápido en la presentación sí les quiero decir pues que la guía está de qué hacer cuando el paciente no es adherente si tengo que retratarlo o no y darnos un punto muy clave es tomar la decisión de acuerdo a la carga viral de ese momento porque a pesar de que no sea 100% adherente es factible con una gran probabilidad que alcance la respuesta virológica sostenida en estos pacientes me parece una excelente recomendación asumir en primera instancia por probabilidad y por básicamente no disponer de los otros recursos de que es una reinfección y lo más probable es que todavía sea muy activo el tratamiento estándar que tenemos en Colombia y ya pues en caso de que con una buena adherencia no responda esa carga viral no se cure este paciente de este segundo evento de hepatitis C pues ahí sí sospecha de las posibilidades de resistencias y estaríamos en un conundrum en una situación muy incómoda porque no tenemos claramente un sitio donde poder hacer la secuenciación de las resistencias de las sustituciones por alguna razón en hepatitis C se habla de sustituciones y no mutaciones y aún si lo pudiéramos diagnosticar la presencia de estas sustituciones asociadas a resistencia y que requerirían un tratamiento diferente pues tampoco tenemos ese tratamiento es algo que se tiene en deuda en Colombia desde hace ya muchos años y pues no se ha podido lograr que lleguen estos nuevos esquemas de rescate pero como un consejo práctico intento lo que tiene la mano y que sería retratar al paciente como si fuera una primera infección alguien nos pregunta si los anticuerpos para hepatitis C en algún momento vuelven a ser de utilidad en un paciente con VIH o inclusive puede ser un paciente sin VIH que se le trata y se documenta curación con remisión completa de la carga viral en el seguimiento de este paciente y ahí si por ejemplo la población con VIH queda un seguimiento regular anual en algún momento se podrá utilizar de nuevo anticuerpos para hacer este seguimiento o definitivamente solo carga viral sí voy a apagar mi video porque tengo problemas con el internet y están muy interesantes las preguntas bueno la guía menciona entre las recomendaciones es que si hay riesgo de exposición a la hepatitis C deberían lo ideal es hacer un seguimiento con carga viral de la hepatitis C los anticuerpos pueden durar positivos durante un largo tiempo entonces tener anticuerpos positivos y miren que dentro de las respuestas de la cuenta alto costo es yo no le hago nuevas pruebas porque ya tiene el anticuerpo positivo no sé si vieron eso que me detuve un poco en esos aspectos de la respuesta de la guía de la cuenta alto costo del año 2021 y 2022 así que el mensaje es si hay todavía exposición a riesgo promiscuidad de varias parejas sexuales uso de estas sustancias psicoactivas entre otros el plan sería hacerle un seguimiento con carga viral a las personas eso es como mi opinión no sé otro martillo usted que opina con respecto a si seguimos haciendo el anticuerpo la positividad puede ser por un tiempo largo y entonces posiblemente estemos perdiendo oportunidades de un retratamiento a las personas pero si lo miramos desde una perspectiva epidemiológica de cortar un ciclo y una cadena de transmisión estoy de acuerdo contigo realmente la única forma que tendríamos de garantizar un verdadero diagnóstico de reinfección sería la carga viral hay unas preguntas que son verdaderamente interesantes y que quisiera que las aclaráramos nos pregunta también apagó mi video de hecho un asistente anónimo si tenemos anticuerpos positivos con carga viral no detectada ¿se considera falso positivo? ¿se debe hacer tamización anual con carga viral? ya lo hablamos pero él menciona o ella menciona que ha tenido casos con anticuerpos persistentes positivos y cargas virales negativas yo creo José que es pertinente dejar claro ese punto pacientes con anticuerpos positivos permanentes y con cargas virales con comitantes siempre ausentes sí bueno yo voy a voy a voy a mirarla mientras contesto voy a tratar también de buscar la recomendación del CDC para que digamos aquí me sirvan como de ilustración pero básicamente si los anticuerpos son positivos y la carga viral es negativa la respuesta sencilla es que el paciente no tiene una hepatitis C activa eso es lo primero que hay que considerar y estos anticuerpos cuando son reactivos como dicen aquí con una carga viral no detectada la interpretación es no tiene hepatitis C no requiere pues otras medidas complementarias no hay que hacer más exámenes ¿verdad? y en ciertas situaciones como bien menciona aquí la guía el CDC hay que hacer un seguimiento con carga viral y estas ciertas situaciones son las exposiciones que esto ya si la historia clínica se individualizarán a las personas para hacer un seguimiento con carga viral así que recuerden anticuerpos positivos con carga viral negativa significa que actualmente no tiene hepatitis C no se requiere pues algo adicional pero individualizamos preguntamos la exposición que tiene y de acuerdo a eso le hacemos un seguimiento con carga viral porque se sigue exponiendo a la hepatitis C y puede tener un riesgo de una reinfección gracias tenemos datos en Colombia de tasas de reinfección de hepatitis C en nuestra población manifestada coinfectada no datos no datos no tengo y pensé que los podría tener para esta presentación pero no los pude conseguir igual si los tengo la próxima reunión de reiva le pedirá al expositor que la muestre y para poder aclarar este punto que me parece bien interesante gracias José dice muy interesante esta pregunta los pacientes con factor de riesgo como el uso de drogas recreativas como la endovenosa se contraindica el inicio de manejo antiviral para la hepatitis C supongo que la pregunta hasta que cambie sus conductas no 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 hay ninguna contraindicación está bien y aprovecho la esta pregunta que me parece muy interesante para recordar que así como la hepatitis C todas las patologías independientemente que sean infecciosas o no van a requerir un manejo integral y todas estas medidas complementarias que son un adyuvante en los tratamientos que instauramos para poder modificar la biología en este caso de un agente infeccioso así que no hay contraindicación eso es uno dos mencioné algo de la adherencia ahorita que es bueno recordarlo y tres la estrategia tiene que ser integral y por eso se deben crear estos centros de excelencia con apoyo en el uso de digamos de cómo poder disminuir el riesgo de posición a la hepatitis C de cómo manejar la farmacodependencia las clínicas con metadona la intervención psicológica la parte afectiva la terapia ocupacional entre otros todas estas medidas complementarias hay que hacerlas pero no es en realidad ninguna contraindicación no tenemos que tener todos estos recursos a la mano disponibles y ya como en alguna lista de chequeo para luego iniciar la terapia contra la hepatitis C una pregunta mientras voy dando también turno a las que tenemos acá ya enlistadas es ¿cuándo harías tú una elastografía? un fibroscam vemos que las guías usan métodos alternos el FID4 y otros para la PRI para poder determinar y el mensaje que tú dejaste me parece bien interesante no es preciso hacer un diagnóstico definitivo de cirrosis sino tratar los pacientes como si fueran cirrosis con unas claves muy sencillas que pueden ser de hecho clínicas ¿cuándo estaría indicado hacer una elastografía o un fibroscam? Sí, gracias doctor esto es bien interesante porque habla también de bueno pido un examen y para qué lo pido y elastografía y fibroscam estas pruebas rápidas o estos scores clínicos que hacemos muy sencillos si da un grado de fibrosis de uno en adelante cuando se recomienda realizar la elastografía o si tenemos una evidencia bueno una sospecha clínica de cirrosis hepática cuando debemos realizar la elastografía y por supuesto una consejería con hepatología Gracias José hay una pregunta también concreta y muy interesante en los pacientes que tienen reinfecciones ¿pueden ser vistos por infectólogo o deben ser vistos por hepatólogos? yo te agregaría ¿cuándo se requiere el infectólogo? ¿cuándo se requiere el hepatólogo para el manejo de una hepatitis C? y adicionémosle co-infectada con VIH Bueno yo creo que la pregunta es muy importante sentiría que lo mejor es que el paciente sea manejado integralmente y esto significaría es bueno tener este manejo multidisciplinario pero bueno hay que optimizar los recursos no todos estamos disponibles creo que por hoy es más fácil tener una cita con infectólogo que con un hepatólogo también eso es cierto yo ¿cuándo pensaría sí sí con el uno y sí sí con el otro? yo pensaría que sí con el infectólogo cuando hay una colinfección con el virus de VIH y pensaría además que cuando la forma de transmisión es sexual ¿verdad? el mecanismo de transmisión sexual la recomendación sería infectología básicamente por la abordaje integral cuando sí sí con el hepatólogo sentiría que cuando hay un daño hepático demostrado en el paciente tenemos el escorriapri de fibrosis etcétera le hacemos la actografía y demás sentiría que ahí es cuando se requiere este manejo con el hepatólogo porque también se requieren las otras medidas complementarias del manejo de la cirrosis hepática la insuficiencia hepática una posible trasplante hepático etcétera etcétera y estas son mis mis humildes opiniones sin decir que cuando el paciente no tenga ninguna de estas dos características no lo podemos manejar o que no podamos reorientar o hacer un abordaje inicial un gastroenterólogo de un paciente infectado con VIH o nosotros en infectología en un paciente con un grado de cirrosis hepática hacer un abordaje inicial gracias una pregunta de Fabio Sánchez me parece muy interesante muy concreta ¿qué opinas de tamizar semestral a población de más alto riesgo como la población de hombres que tienen sexo con hombres o la población que se inyecta drogas monitoreo de hepatitis semestral sí hay un punto y es que las guías recomiendan anual pero hay un grado de recomendación que si existen exposiciones y un factor de riesgo claramente identificado que no se ha podido modificar se podría realizar cada seis meses la tamización cuando hablamos de anticuerpos si son negativos yo siento que es muy fácil hacerlo y bueno y el costo cuando hablamos de carga viral si tendríamos que tener más datos de esto para poderlo meter dentro de la costo de efectividad sin embargo no olvidemos si hablamos de Colombia que el tratamiento y esto es algo que tengo que decirlo el tratamiento está aprobado bueno no sé cómo es la palabra correcta cuando hay una hepatitis crónica y esto es necesario que lo revisemos y que ojalá se pueda hacer una una reunión con participación de infectos gastroepidemiólogos a lo público el ministerio por supuesto y ojalá se revise todos estos datos del comportamiento de la hepatitis C y se pueda cambiar y se elimine esta barrera del tratamiento en hepatitis C aguda en nuestro país es interesante y también vale la pena recordar que una de las razones por las cuales se va a ese grupo específico de hepatitis crónica hepatitis C crónica es tal vez tratando de excluir esas autorresoluciones espontáneas que se dan de la hepatitis C agudas que pueden ser hasta un 30% incluso en población VIH obviamente más en la medida que su recuento de CD4 y su carga viral para VIH sea indetectable de los recuentos altos de CD4 así que es para no tener que dar tratamiento a personas que espontáneamente van a tener curaciones pero esto se define en un periodo de 4 máximo 6 meses después del diagnóstico no tendríamos por qué posponer tratamiento a cualquier otro paciente con infectado o no con VIH que resurge con un diagnóstico de hepatitis C o lo tiene por primera vez si pasados 4 o 6 meses todavía sigue siendo virémico para hepatitis C ¿estarías de acuerdo José? Sí Doc totalmente de acuerdo Fernando Marín nos pregunta algo que puede ser una realidad del escenario clínico y es que cuando hay confesión con la hepatitis B y C el tratamiento de la hepatitis debe ser instaurado o se debe esperar a tener o se debe esperar a tener control de la carga viral hasta inicial el tratamiento de la hepatitis C él pregunta si primero hay que tener control virológico de la hepatitis B antes de iniciar el tratamiento de la hepatitis C ¿qué opinas? Control virológico de la hepatitis B no no es necesario tener un control virológico de la hepatitis B y gracias por la pregunta porque me permite enfatizar que lo que se requiere es que tenga un tratamiento para la hepatitis B que tengas un fármaco activo contra la hepatitis B y una vez lo tengas garantizado iniciar el tratamiento contra la hepatitis C eso es como la recomendación pero no es necesario que le bajes tanto los logaritmos de carga viral de hepatitis B que normalices pruebas hepáticas etc. la idea es haz un tamizaje de hepatitis B si el tamizaje te resulta positivo dale tratamiento a la hepatitis B y luego le das un tratamiento antiviral para la hepatitis C y vale también la pena recordar que el control de la hepatitis B es más lento que inclusive que el del VIH el orden de las cargas virales que tienen los pacientes con hepatitis B crónica usualmente es por el orden de decenas de millones de copias y esto se toma un tiempo que no es menos de un año usualmente para tener un control virológico casi que suprimido para hepatitis B no es indispensable la supresión total la indetectabilidad es deseable pero se puede tomar mucho tiempo por lo tanto refuerza lo que está diciendo que los tratamientos deben dar lo más simultáneos posibles nos preguntan sobre tratamiento en gestantes José hepatitis C sí bueno los medicamentos en gestación ya saben la clasificación A seguro B se puede utilizar los estudios la apoya y así hasta que llegue la contradicación de acuerdo a las letras y si se investigó esto no lo traes acá pero tanto en pediatría es que no recuerdo a partir de cuántos años como en embarazos se pueden utilizar estos medicamentos que hoy en día propone la guía americana que es el sofus uvir con el belpatasvir y el glecabrir con el pimbertavir que nunca he podido aprender ese bendito nombre pero son las mismas guías y está aprobado pero esto es importante porque antes no había esta autorización de estos medicamentos en la gestación pero ya se sabe que se pueden utilizar inclusive también en los niños Gracias José Alcides Acosta nos pregunta si hay reportes de reacciones de hipersensibilidad entre los efectos adversos asociados a estos medicamentos antivirales de la hepatitis C Bueno no conozco reportes de hipersensibilidad pero cuando uno revisa la ficha técnica del medicamento lo que sé es que son muy poco frecuentes muy poco comunes inclusive los eventos adversos perdón por la redundancia más comunes son muy raros en este tipo de medicamentos antivirales tanto es así que le damos al paciente la fórmula entregamos el medicamento por el tiempo completo las 8 o las 12 semanas por el esquema que se elija y nos vemos en 3 meses y cualquier cosa me cuentas así que eso habla de gran ventana de seguridad que tienen estos medicamentos antivirales para la hepatitis C bueno aquí hay una pregunta bien importante paciente que tiene con infección VIH hepatitis C y tuberculosis ¿qué hacemos con este con los tratamientos de acción directa para la hepatitis C la droga de acción directa y las interacciones con rifampicina ¿se debe completar el tratamiento de T primero antes de dar el manejo de la hepatitis C bueno es eso bueno gracias por la pregunta y bueno mira ese caso es para que lo maneje un infectólogo por ejemplo que preguntaron ¿verdad? entonces ahorita sí evidentemente hay que quitar bueno yo digo quitar pero hay que no hay que dar la rifampicina en el esquema antirretroviral perdón en el esquema antituberculosis perdón del paciente para poder tener la posibilidad de dar este tratamiento contra la hepatitis C porque es contraindicado cualquiera de estos medicamentos que elijamos pues hay varias opciones en el mundo en Colombia solamente hay una con la rifampicina así que es clave que la rifampicina debe debe ser evitada en el esquema antituberculosis y luego dar y para poder dar el tratamiento contra la hepatitis C sin embargo yo sí les quiero contar algo de mi pensar también es que cuando el paciente digo tiene todas estas tres co-infecciones entonces le damos la terapia antituberculosis hay que darle la forma más rápida posible el tratamiento antirretroviral yo siento que el mejor momento para empezar la terapia contra la hepatitis C es cuando nuestro paciente esté adherente a estos dos tratamientos al tratamiento contra la tuberculosis al tratamiento contra el virus del VIH una vez tengamos esta adherencia sentiría yo que ese es el momento para iniciar el tratamiento contra la hepatitis C y si eso implica cambiar la rifampicina del esquema tendríamos que hacerlo establecer evidentemente que mi paciente con eso que elegí en reemplazo en la rifampicina sigue estando adherente para poder darle el medicamento de la hepatitis C de acuerdo excelente y complementaría la recomendación de que no olvidemos que una vez que tengamos que excluir rifampicina en un régimen para tuberculosis el tratamiento ya no va a ser de 6 meses lo mínimo que va a ser es de 9 meses también que hayan otros escenarios que impliquen inclusive tratamientos de 12 o 18 meses pero si es un paciente sin inmunosupresión severa sin tuberculosis meningia tuberculosis diseminada tuberculosis ósea y algunos inclusive hablan de tuberculosis renal 9 meses será lo que sería 6 meses con rifampicina una vez que uno quita rifampicina la factura que paga es tener que extender con la quinolona que en este caso el cambio sería con la cloroquinolona bien sea leofloxacina o moxifloxacina un total de 9 meses pero no no se puede conministrar los antiderales de acción directa para hepatitis C que tenemos en Colombia de hecho la mayoría de ellos tienen contraindicación con rifampicina voy a leer esta pregunta es un poquito larga pero para que la contestemos José Jorge Luis Ortega pregunta por el seguimiento frecuente de los pacientes de VIH a veces encontramos pacientes con hepatitis C aguda asintomáticas que están en proceso de cronificación contra examinaza moderada entre 300 y 500 y carga viral para hepatitis C positiva en estos casos que recomendación existe en el seguimiento o nueva valoración de la infección para decidir iniciar el proceso para recibir el tratamiento se debe volver a revisar para saber si se volvió crónica como establecemos ese criterio que ya mencionamos algo entre hepatitis C aguda y hepatitis C crónica para poder utilizar los medicamentos que nos autoriza el gobierno sí yo por eso les decía que es importante que hagamos un movimiento y podamos también de alguna manera facilitar todo porque la guía universal es en realidad ellos te dicen que hepatitis C aguda y hepatitis C crónica el tratamiento es exactamente el mismo entonces nosotros aquí en Colombia si tenemos esta dificultad cuando es aguda y cuando es crónica pero bueno lo que dicen algunos es que la hepatitis C aguda después de un mes después de haber sido diagnosticada si baja más el logaritmo la carga viral es posible que se tenga lo que usted mencionaba que ocurra hasta un 30% de autorresolución y no es como la hepatitis B que son más de 6 meses para decir como tiempo exacto que esto es agudo esto es crónico aquí hablan de un periodo que en 4 semanas si hay una disminución de un logaritmo más bueno podría ser una hepatitis C aguda si por el contrario se mantiene igual y es una hepatitis C crónica pero creo que es una obligación desde el punto de vista clínico diferenciarlos por las implicaciones que pueden tener desde el punto de vista terapéutico a lo largo es lo mismo necesitamos simplificar el lenguaje y poder abarcar estas dos poblaciones de una manera indistinta y ofrecerle el tratamiento antiviral bueno yo con eso creo que ya dimos satisfacción a las preguntas que nos han cursado pero los mensajes son muy claros es buscar los casos de hepatitis C hacer más campañas de prevención educar más a la gente no creemos que hayamos logrado un gran éxito en tener conciencia de los riesgos para VIH pero estamos mucho más lejos de que la población y sobre todo la población a riesgo entienda los riesgos de hepatitis C siempre se ha vinculado a transfusiones o usuarios de drogas endovenosas y esto no es la historia que estamos viviendo en Colombia tenemos herramientas para hacer un diagnóstico herramientas para evaluar muy bien al paciente y tenemos un tratamiento excelente que podemos disponer con unas limitaciones que mencionó muy bien el doctor Oñate acerca del abordaje integral el abordaje integral es necesario es indispensable pero le estamos adicionando un poco de complejidad al esquema que hace que por el contrario no permita que el paciente se sienta afín al tratamiento sino que pueda dar rechazo al tratamiento y pienso que la simplificación del tratamiento la simplificación de los conceptos es uno de los mensajes más importantes que nos ha dado el doctor Oñate esta noche es lo que está haciéndose a nivel mundial en otras partes del mundo pues también se acompaña de drogas que ya son de características genéricas que facilita la implementación hay países que tienen unas problemáticas con hepatitis C verdaderamente gigantescas nosotros no esperamos no tener que llegar allá y ustedes los que están acá los 175 que todavía están conectados van a ser unos agentes muy importantes para que en un año que estemos revisando este tema no estemos nuevamente expresando preocupación por el incremento progresivo de esta epidemia o de esta co-infección en nuestra población así que muchas gracias a todos muchísimas gracias José por tu excelente presentación y los invitamos para seguir atentos a los programas al programa del curso de actualización en VIH que tenemos para este año mi gratitud también como presidente reiva a nuestros sponsors sin ellos pues sería muy difícil poder desarrollar todas estas actividades de educación médica continuada muchas gracias a todos que tengan un buen descanso y nos vemos prontamente nuevamente bueno muchas gracias por la invitación a todos y recuerden tamizar a toda la población es clave independientemente de las características de las personas y bueno no me preguntaron nada de la vacuna pero decirles que todavía no hay vacuna para la hepatitis C que es un virus que tiene sus trampas antihiléricas y que estas trampas antihiléricas nos permiten conocer muy bien cómo opera la inmunidad contra la hepatitis C y por lo tanto hasta el momento los intentos de vacunación han fracasado pero se está trabajando en las nuevas tecnologías para poder desarrollar una vacuna contra la hepatitis C y bueno ahora sí vamos a descansar todos y de verdad muchas gracias por la invitación y a seguir atentos al curso de Reviva y al diplomado que también iniciará pronto donde esperamos la participación de todos ustedes muchas gracias José y refuerzo tu último comentario revisen la página de Reviva donde van a ver el anuncio que estamos haciendo del diplomado que se va a comenzar en el mes de mayo con el aval académico de la Universidad Libre y que permitirá que todos ustedes tengan un refuerzo o un inicio de formación en VIH muy auspicioso con unos créditos muy importantes para su vida nos esperamos en el diplomado buena noche para todos y hasta una pronta oportunidad de la Universidad Libre un primer de la Universidad Libre que se va a la Universidad Libre sobre la Universidad Libre se va a que se va a